Y a ti le dijo la última vez que nos encontramos a Marble acerca de un embarazo. ¿Qué ha pasado con el embarazo de Marble? ¡Ay no! ¡Eso es mío nomás! Eso es de ella nomás. Entonces, bueno, pregunta otra cosa. No, 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 yo voy a también a sacar a ver que me salen mis cartas. Pero sí, yo sí quiero saber si voy a tener mi bebé. Claro que sí. ¡Claro que sí! Marble, claro que sí vas a ser madre. Te lo pronóstico exactamente para el mes de mayo. Empieza el embarazo. ¿Ya? ¿Este año? Sí, este. ¡No! Sí señora. Y va a ser, ese embarazo ni lo vas a sentir. O sea, va a ser todo lo contrario al de mi hija. Sí, totalmente. Y será otra niña. ¡A ver, mira! ¡Mira, mira! Esto ya sí. Tomen nota de todo esto porque después ya se acuerdan que... ¡Ay, Dios mío, Dios mío! ¡Amor, te amo, te amo, te amo! ¡Ay, van a dar papá! Tenemos una llamada.